Según cifras del gobierno de Nicaragua, la producción de arroz durante el ciclo 2021-2022 representó un aumento de 2.2% respecto al periodo anterior. La producción fue de 5.4 millones de quintales oro, de los cuales 4.7 millones de quintales oro corresponden a la producción de arroz de riego y 752.672 quintales oro a la producción de arroz secano. Estos avances en la producción representan un 92% de cumplimiento en la meta del Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Para el cierre del ciclo, en abril de este año, se proyecta superar los volúmenes de producción del ciclo anterior y sobrecumplir la meta del plan, según las autoridades. En relación a la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Producción de Arroz de Riego y Secano, con el propósito de intensificar la producción nacional, se han entregado 24.000 2.210 bonos tecnológicos y los productores cuentan con 23 variedades de semillas y tecnologías, incrementando la productividad y rendimiento del arroz, a fin de aportar a la seguridad alimentaria, incrementar los ingresos de los productores, promover la transformación y agregación de valor para la comercialización de arroz en Nicaragua. Con esta estrategia para el incremento de la producción de arroz, se han fortalecido las capacidades de 22.000 familias productoras, según detalla la nota oficial. Marcos Medina, Noticias 12.